Lo habíamos anticipado, estamos con Agustina Vistali, quien es licenciada en Ciencias Políticas. ¿Cómo estás, Agustina? Hola, Cici, muchas gracias por la invitación. Gracias por esperarnos que estuvimos ahí un tiempito. Bueno, la cumbre del G20. La verdad, algo que se venía hablando, pero hasta que no llegó el momento, viste, como que no se sabía bien, hay gente que no entendía qué era esto. Demos primero un pantallazo. Vamos a explicar un poquito, sí, porque a mí me pasa, ¿no? Que por ahí le contaba alguien que iba a venir a hablar del G20 y la gente por ahí de la calle no termina de entender. El G7, que en sus inicios eran siete países los que formaban parte, países industrializados y emergentes, como son los países europeos y Estados Unidos en sus comienzos, era una reunión de ministros de finanzas y directores de bancos centrales de los países, donde simplemente convergían en algún país para ponerse de acuerdo sobre políticas monetarias o económicas. Esto fue en el año 1999 que se gestó. A partir del año 2008 decidieron que sería interesante incluir, aparte de las políticas económicas, a los jefes de Estado para que se pudiera hablar también de todo lo que es la gobernanza, la cooperación internacional y ahondar un poquito más en lo que es políticas públicas. Y en esto Argentina es muy experta, porque en realidad nosotros tenemos un gran sistema institucional y que a nivel de políticas públicas hemos sido ejemplo y hemos avanzado muchísimo, no solo en la región, sino a nivel mundial, políticas en género, en materia energética y demás, que después han sido copiadas por países de primer mundo, por lo cual para ellos era una gran oportunidad que Argentina fuera miembro. Así es como Argentina junto con Brasil, que además somos, digamos, los países que se pueden llamar centrales dentro de la región, nos unimos a este G20. ¿Por qué G20? Porque a partir del 2018 son 19 países más la Unión Europea. Entonces dan un total de 20. Y también hay países en este momento que Macri invitó para que participaran de la cumbre, como Chile, como España y como los países del Caribe pidieron invitar a Jamaica, que no son parte, digamos, del staff permanente de países miembros, pero bueno, tienen la invitación y están participando. Mucha gente dice, qué raro Argentina que esté convocado con los líderes más importantes del mundo y que justamente haya sido el presidente Macri elegido como presidente de esta cumbre, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que Argentina, a ver, la idea de los países que surgen para el G20 son países emergentes, países que van logrando crecimiento en su PBI y como reciente decía, en diferentes indicadores, no solo en materia económica, sino en indicadores sociales, en intereses políticos. Por ahí nos ubicamos solo en lo económico y en realidad va mucho más allá. Eso fue en el G7, ¿sí? Pero a partir del 2008, con el avance de los jefes de Estado, se centró en lo que es la gobernanza y Argentina tiene mucho para enseñar al mundo desde este aspecto, independientemente, digamos, del contexto político interno, ¿sí? Los líderes más importantes del mundo en la Argentina, la Argentina visibilizada a nivel mundial, la verdad, ¿esto nos da un empujón? Sí, claramente es la vidriera al mundo, ¿no? Y es súper interesante porque creo que es un momento donde vamos a poder lograr que otros países que por ahí nos miraban medio raro por todo el contexto interno a veces que vivimos de conflicto, permitan confiar, permitan decir, bueno, Argentina puede ser un mercado, puede ser una posibilidad en la cual nosotros podemos aspirar a tener algún tipo de vinculación comercial y obviamente, bueno, a Macri le sirve como una gran base para su reelección si él lo decide el año próximo, todo va a depender de la conducción política que él haga este G20, porque siempre el país anfitrión es el que marca la agenda. Y te diría que viene una agenda por tantas internas que hay detrás, ¿no? Un poco complicada. 25 encuentros tenía pactados. Sí, sí, tenía agendado muchos encuentros y bueno, yo creo que para Argentina es muy positivo porque además nunca se eligió un país latinoamericano para hacer sede de esta cumbre. Claro. Por lo cual, digamos, como foro internacional que hayan elegido nuestro país es muy importante no solo a nivel mundial sino regional porque Argentina va a poder encabezar ahora diferentes encuentros. Hoy escuchaba que el 85% de la economía mundial está entre estos 20 líderes que han venido hoy a acompañarnos, con lo cual ya eso es muy importante. Es el 85% del Producto Bruto Nacional de los países, es el 75% a nivel comercio internacional que la mayor parte de los países son con quienes nosotros tenemos relaciones comerciales directas, bilaterales y además es el 66% de la población. No nos olvidemos que China e India, que ya están acá Narendra Modi, el presidente y Xi Jinping, ambos tienen los países con mayor población del mundo. O sea que ellos estén acá representando a sus poblaciones, habla de que la mayor parte del mundo está en Argentina en este momento. Está reunido. Bueno, por lo pronto ya la Argentina, un poco antes de arrancar el G20, logró ubicar después de muchos años nuevamente la exportación de carne a Estados Unidos para lo que es hamburguesería y demás. Exacto, hacía 17 años que Argentina no lograba exportar carne fresca a Estados Unidos porque había como muchas barreras arancelarias y proteccionistas de la economía y bueno, a pesar de que Trump trae como un discurso propio y hace énfasis en el proteccionismo económico, él es uno de los puntos a plantear, el tema de cómo va a seguir la economía mundial, logramos que podamos ingresar nuestros productos a Estados Unidos, también limones, que es una producción grande que había en la Argentina, sobre todo en el litoral, también se va a exportar y logramos hacer una exportación de acero, un acuerdo con China para exportar acero. Por lo cual... Eso también ya está. También ya está firmado. Qué bueno. Por lo cual, si bien, digamos, no va a haber grandes cambios, digo, al señor trabajador que su vida diaria no va a cambiar inmensamente por este G20. Sí, por el que vende los limones. Pero los corporativos, exacto, les va a hacer una gran diferencia y yo creo que uno de los temas principales que se va a tratar en la cumbre, que sí nos puede afectar a todos y que es muy importante, es el tema del empleo. Se está viviendo en el mundo hoy lo que se llama la revolución 4.0, que es como una nueva revolución industrial, donde la máquina está reemplazando al hombre. Claro. Entonces... Hay que ver cómo nos adaptamos a eso, ¿no? Exacto, a esa realidad. Y bueno, el empleo lleva también a ver la erradicación de pobreza y creo que esto va a ser uno de los ejes centrales de la cumbre que está en agenda, de hecho, y que Macri está como haciendo mucho énfasis en eso. Estamos charlando con la licenciada en Ciencias Políticas, Agustina Vistali. Bueno, hablando de lo que está sucediendo, esto que es algo muy importante a nivel mundial y que Argentina es cede por primera vez y también un país latinoamericano, primera vez que es cede de algo, de una cumbre tan importante. Seguimos en el próximo bloque porque el tema de las miradas, de los saludos, todo eso tiene otra connotación que los especialistas y los expertos y vos con tu mirada de conocer tantos países, también nos vas a contar un poco de eso. Buenísimo, podemos contar la trastienda. La trastienda, exactamente. Bueno, seguimos en un ratito charlando... Bueno, seguimos charlando de la cumbre del G20 con la licenciada Agustina Vistali, que está aquí acompañándonos y bueno, Agustina, hablábamos de los gestos, ¿no? Sí, los gestos dicen mucho y sobre todo lo que decía recién la trastienda, ¿no? El trasfondo. En estos momentos Putin, el país Rusia, tiene un enfrentamiento muy importante con Ucrania por el mar de Crimea, ¿sí? Es un enfrentamiento de hace cuatro años, pero que ahora está como muy latente, ya están enfrentados armamentísticamente, entonces Trump decidió cancelar la reunión con Putin, porque no quiere tomar partido por esto, por lo cual seguramente si lo ven lo van a ver muy incómodo, porque va a estar toda la cumbre tratando de escaparle a Putin. A otro que le escapan es al príncipe. Sí, bueno, porque también tiene un enfrentamiento increíblemente con el presidente de Turquía, con Erdogan, porque Mohammed bin Salman, que es el príncipe, el monarca de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman. Salman. Es el monarca, tarda, yo lo nombro rápido. Yo le digo el príncipe más fácil, ¿viste? Él, bueno, él tiene... Dicen que no estaba invitado, él forma parte de la cumbre del G20 y por eso vino, pero en realidad no estaba invitado porque todos lo rechazan, entre otras cuestiones, por el tema de la muerte, del asesinato en realidad, del periodista que se lo acusa al propio príncipe. Exacto, fue decapitado este periodista en Turquía y se sabe, digamos, de Vox Populi, que fue a pedido del monarca árabe. Entonces él, bueno, si bien es miembro del G20, no estaba invitado por una cuestión de amnistía internacional y de muchos organismos como Watch, de Derechos Humanos, que habían pedido que él no asistiera. Claro, de hecho, no pudo parar en un hotel, está parando en la embajada, porque ahí en la embajada hay inmunidad. Entonces no puede... la justicia no puede actuar sobre ese territorio. Igualmente, déjame te cuente algo que lo aprendí estando en Pakistán, que para mí es muy interesante, porque en los países musulmanes, ellos tienen dos cortes supremas. Una corte suprema que está en concordancia con la legislación internacional, y otra corte suprema religiosa, musulmana. La del Corán. Exacto, específicamente por el... Yo no combino para nada, quiero aclarar lo que ha pedido, pero el ojo por ojo y diente por diente... La del Corán, el libro sagrado. Por lo cual, este príncipe, si fuese a llegar a ser juzgado, que no lo va a hacer porque no hay pruebas contundentes que digan que él mandó a matarlo, si bien se sabe, sería a través de su propia religión. No pueden juzgarlo a nivel de otro tribunal internacional. Por lo cual, digamos, está yo creo con un poco de resguardo y miedo porque alguien vaya como a enfrentarlo, quizá por eso está en su propia embajada y casa residencial, pero debe estar tranquilo porque sabe que desde acá ninguno podemos hacer nada en materia de derechos humanos para juzgarlo. Sí, es un tema... Y bueno, también esto de como que le pasan por el costado, no lo saludan mucho. Nadie quiere quedar pegado en esa foto saludando o esa imagen saludándolo si bien es un gesto de cortesía que se debe realizar, ¿no? Sí, de hecho, incluso cuando fue la reunión ahora de Trump y Macri, hoy a las 7.47 creo que se reunieron, una de las cosas que le pidió Trump a Macri fue, bueno, te quiero pedir para que trabajemos por el terrorismo no solo internacional, sino el terrorismo nacional, porque yo creo que hay células de desbola a través de los contactos con Irán en Argentina y en la triple frontera y él quiere como afianzar la seguridad en esta región. No sé si es un gesto... Recordemos que ha habido en todas las cumbres, ha habido realmente situaciones muy, muy complicadas con lo que tiene que ver con el terrorismo, los anarquistas, en lugares del primer mundo ha habido situaciones muy complejas. Sí, yo creo que dentro de todo en Argentina, con esta contracumbre se está llegando previo, hubo un acuerdo de paz, como para que no haya un conflicto muy grande, así que la gente libremente se expresa. Contemos, por ahí hay gente que no sabe qué es la contracumbre, porque mucha gente dice, ¿cómo puede ser que los movimientos sociales o esta contracumbre acuerde con el gobierno dónde van a ir a protestar? Pero es la mejor forma de contener. Claro, exacto. Ayer lo explicaba la ministra de Seguridad, Bullrich, decía que es una manera de contenerlos, de permitirles que ellos puedan hacer su manifestación pacíficamente, porque no están de acuerdo, por supuesto, los movimientos de izquierda, muchos movimientos piqueteros, con este G20 y con tantos representantes que han venido a Argentina, pero que a la vez no haya un enfrentamiento directo con la policía ni con la militarización, porque no tendría sentido. Esto es un marco internacional que me parece que excede los conflictos internos nuestros. Pero esperemos que no se desborde estas manifestaciones entre ellos mismos. Sí, no, no creo. Yo realmente creo que se va a dar en paz. Esperemos que sea así, porque también es una imagen para el mundo, y estamos logrando que países líderes confíen en nosotros. Bueno, pero a ver, quienes tiran piedras, quienes van encapuchando mucho, no les interesa. No, no, pero yo creo que el acuerdo que se hizo, que estuvo muy inteligente por parte del Ministerio de Seguridad, de acordar previamente, bueno, creo que lo deben tener controlado. Esperemos, esperemos que así sea. Bueno, cada uno de los representantes que ha venido, digamos que los países también tienen conflictos, todos tienen conflictos en sus países de origen complicados, digo, Macron, Trump, todos tienen algún conflicto complicado en su país, con lo cual, bueno, esto de charlar no es que nadie está superior a nadie. Sí, para mí hay algunos que son como interesantes, por ahí contarlos, que quizá la gente no sabe, el primero tiene que ver con la nueva geopolítica, este nuevo movimiento entramado que se está dando en el mundo, donde China está logrando un rol preponderante, y obviamente a Estados Unidos esto le da mucho miedo, que China entre en el continente y avasalle, no solo comercialmente, políticamente, sino que, por ejemplo, ahora China está pensando en hacer un segundo canal como el de Panamá en Nicaragua, para tener acceso directo entre los dos océanos y hacer la ruta de la seda junto con India. Está avanzando de una forma... Exacto, avasallando. Entonces, otro de los temas... En nuestro país también. Sí, en Latinoamérica obviamente están buscando socios, entonces, por supuesto que esto a Trump hoy también fue uno de los temas que habló con Macri, y le pido, por favor, controlame la región, que no avance más China, porque si no dentro de un tiempo los vamos a tener dentro del continente con un canal propio, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas a tratar. Otro tema que le preocupa mucho a Estados Unidos y que lo puso sobre tablas es el tema de la inmigración. Bueno, tolerancia cero, digamos, que es lo que lamentablemente, porque no estoy para nada a favor, creo que todos somos de raíces de inmigrantes, ¿no? Claro. Y me parece que habría que tomar otra medida, pero también le está pidiendo a Argentina, a Macri, que ayude con este tema. ¿Y cómo puede ayudar? Bueno, por ahí con esto que yo decía de permitir que distintas bases o movimientos militares controlen un poco la triple frontera o ciertas regiones nuestras como para que no haya tanto terrorismo y para controlar también la inmigración, o sea, que haya alguna base de datos. Hoy se hablaba de distintas maneras, ideas que daba Trump de cómo hacen en Estados Unidos que se copie en Sudamérica en cuanto al control de la inmigración. Claro, que el que venga realmente venga a trabajar. Nosotros somos un país muy abierto, muchos venezolanos, mucha gente que realmente lo necesita está viniendo a nuestro país. ¿Cuáles serían los encuentros más importantes? A ver, ¿con qué país, con qué mandatario de qué país estaría bueno que nos juntemos para, bueno, a ver cómo seguimos negociando? Bueno, sin duda, el encuentro más importante fue hoy con Trump, el que tuvo con Macron también. Se llevan muy bien el matrimonio Macri-Aguada con Macron y su mujer. Realmente se los notaba muy distendidos. Y Macron, que rompió todas las estructuras, como buen lector y amante de la literatura, se fue a un café mítico de la ciudad de Buenos Aires a leer libros y a tomar un café. Digo, esto salió del protocolo. Sí. Cosa que enloqueció a la seguridad. Ahí hay un tema también que va a ser un poco de enfrentamiento porque está en agenda el tema energético y de cambio climático. Bueno, de hecho, todo el tema de autonomía energética nuestro con Vaca Muerta y las offshore. Y el acuerdo que se hizo en París por cambio climático, el cual Macron avala, no lo avala Trump. Porque Trump salió todos los grupos ecológicos y Xi Jinping de China también. ¿Por qué? Porque los países más industrializados que más monóxido de carbono y más contaminación dan al planeta son ellos dos. Entonces, obviamente, están totalmente en contra de esto y no quieren que se toque el tema climático en ninguno de los foros. Es un tema trascendental, digamos. Sí, sí, sí. Es un tema trascendental. Sobre todo China. Sí. Y ahí Argentina está buscando algún inversor como aliado que yo creo personalmente que no va a ser algo que nos favorezca mucho. Está buscando alguna empresa, algún país aliado para la explotación de Vaca Muerta. Si bien lo que se dice el discurso es que vamos a lograr tener autonomía energética, que sería algo muy importante, el costo va a ser altísimo porque lo va a tomar una empresa extranjera que va a llevar la mayor parte de la energía al exterior y nos van a quedar menores consumos acá y también hay que ver todo el tema este del cambio climático, ¿no? Y los recursos disponibles. Por lo cual hay como muchas, muchas internas una de las reuniones que yo espero y darle, bueno, si llega Merkel, pobre, tenemos que llegar. Sí, Merkel, que vamos a decir, si hubiera pasado que el avión sufría un desperfecto con un avión del argentino, bueno, hemos dicho, claro, somos un país de cabotaje, le pasó a Merkel y fue un imprevisto. Hicieron ir y venir. Pero uno de los... Se quedó en seis de la tarde. Sí, más esperados es Angela Merkel con Teresa May. A ver. De Inglaterra, por lo que llamamos el Brexit. ¿Qué es el Brexit? En la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Esto es un proceso que lleva alrededor de dos años, que no se hace muy rápido, pero que ya se llevó a un referéndum, la sociedad británica estuvo de acuerdo y ya se está llevando a cabo el proceso. Pero hoy Inglaterra marca el 52% del Producto Bruto Interno de la Unión Europea. Por lo cual, que Inglaterra salga sería una situación muy caótica para el resto. Y Angela Merkel viene, digamos, con una misión que le han pedido, que es tratar de convencer a Teresa May, la primer ministra inglesa, de que no salgan. Pero bueno, creo que ya la decisión está tan bien. Va a ser complicado. Agustina, me encanta, es un tema que me apasiona, todo lo que es política internacional. Bueno, realmente, claro, uno de afuera por ahí dice, ay, bueno, ¿por qué no hacen? No es tan sencillo. Hay muchas cosas, muchas cosas en juego, mucho dinero, intereses, no mal habidos, que deben manejar los propios mandatarios, con lo cual algo que uno desde su lugar dice, ay, ¿por qué no arreglan? No es tan sencillo. No, y algo para explicar, para cerrar, el documento final que se firma es no vinculante. Significa que nadie está obligado a firmarlo. Por lo cual, este tipo de foros internacionales son más bien diplomáticos, protocolares. Bueno, ayer escuchaba que lo más importante para un G20 que haya sido exitoso es que haya un informe final. Si no lo hay, como en muchos casos no lo ha habido, es porque no se han puesto demasiado de acuerdo. Si dan un informe final es porque el encuentro ya fue un éxito. Exacto. Es así. Es así. Por eso es lo que te decía. O sea, la idea es que todos logren firmar ese documento, esa resolución final. Y bueno, veremos qué pasa acá, cómo lo maneja el presidente. Cristina, ha sido un placer tenerte acá y bueno, que nos expliques más detalladamente porque sos un especialista en relaciones internacionales, ha viajado por todo el mundo, que hablas cuántos, cuántos idiomas. Siete idiomas. Siete idiomas. Una de las cosas que más me gustó, cómo iban recibiendo y todos, cada ministro, iba hablando el idioma que conocía para recibir eso también. Sí, eso fue muy interesante, fue muy lindo a nivel protocolo. Y a mí me encantó, obviamente yo soy fan de India, Narendra Modi, el presidente indio, cómo saludó a su gente y después hicieron en la rural todo un evento de yoga, donde invitaron... Eso rapidito, ya para despedirte porque no hay más tiempo. Hoy escuchaba una, que no recuerdo el nombre, que a todos los funcionarios argentinos les hacía hacer meditación para que tuvieran sus pensamientos aquietados a la hora de poder hablar y tomar decisiones. En realidad fue una actividad que tuvo la iniciativa del arte de vivir con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y obviamente con Nación y bueno, se lo invitó al presidente Narendra Modi a que formara parte del presidente indio y todos los grupos de yoga argentinos más todos los funcionarios de Macri hicieron un evento muy grande de meditación ayer y fue maravilloso. La verdad que lograr que en una cumbre se haga algo de este estilo y que el presidente indio participe, la verdad que fue muy listo. Qué bueno. Agustina, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agustina Vistagli, bueno, licenciada en Ciencias Políticas, pasó aquí por la ciudad.